3, 2, 1... ¡Empezamos! El 1 de agosto tendremos ya disponible la tercera entrega de la serie SACREZ. La historia transcurrirá mil años después del primer juego, y en el mismo mundo de Ancaria. La saga SACREZ es conocida por ser un RPG de acción al más puro estilo Diablo, pero este nuevo título promete parecerse mucho más a un juego de acción con toques de rol. Tendremos un modo cooperativo para hasta 4 jugadores, en el que podremos escoger entre distintas clases que se complementarán entre sí. Este juego saldrá para PlayStation 3 y Xbox 360. El 8 de agosto saldrá Ultra Street Fighter 4. Este nuevo Street Fighter parece ser la versión aparentemente definitiva. Como principales novedades, dispondremos de 5 nuevos luchadores, 4 de los cuales son unos veteranos de la saga, Elena, Hugo, Hoison y Rolento, y tendremos uno nuevo. Aparte, combates 3 vs 3 online y un nuevo modo de entrenamiento. Este juego saldrá para PlayStation 3 y Xbox 360. Y este mes de agosto va de terceras partes, esta vez Ryzen 3 Titan Lord, que llegará el 15 de agosto. Los cambios más interesantes, sin ninguna duda, son que el juego volverá a tener una ambientación medieval, abandonando así la temática pirata de la segunda parte, y dispondremos de un mundo abierto que podemos explorar con total libertad. Este juego saldrá para PlayStation 3 y Xbox 360. Y el día 19 de agosto llega la nueva edición del ya mítico Diablo 3. Y esta vez no lo hace solo en PlayStation 3 y Xbox 360, sino también para PlayStation 4 y Xbox One. Diablo 3 Ultimate Evil Edition incluirá el título original, la expansión Reaper of Souls, y todas las mejoras que han ido llegando mediante parches hasta la fecha. También alguna novedad exclusiva, como por ejemplo el nuevo modo aprendido, que da más poder a los jugadores con personajes de nivel bajo que jueguen junto a jugadores con personajes de nivel superior. Y hace más sencillo que nunca el que puedan jugar juntos. Ahora los amigos más novatos no serán un lastre para aquellos que tengan un nivel más elevado. El 27 de agosto llega esta expansión independiente para Infamous Second Son, a la cual no necesitaremos el juego para poder jugar. Eso sí, se esperan diversas extras para aquellos que sí lo tengan. Infamous First Light será un título exclusivo de descarga digital, por lo que solo podremos conseguirlo a través de la PlayStation Store. En este título viviremos una nueva aventura protagonizada por Fetch y sus poderes de neón, lo que nos permitirá descubrir los acontecimientos previos a la historia de Second Son. Este juego saldrá para PlayStation 4. El día 29 de agosto llega otro título remasterizado para la nueva generación, Metro Redux, que nos ofrece las versiones mejoradas de Metro 2033 y Metro Last Light, y esta última contará con todos sus contenidos descargables de PAF. Saldrá para PlayStation 4 y Xbox One. Y también el día 29 llega a Xbox 360, la quinta entrega de Trópico. Entre las novedades más importantes nos encontramos con que el juego recorrerá varias eras desde el siglo XIX al XXI, lo que nos permitirá forjar nuestras propias dinastías. También el sistema de comercio ha sido mejorado, y todo el apartado visual y artístico ha sido rehecho desde cero. Y esto ha sido todo por el mes de agosto. Nos vemos el próximo mes. No olvidéis darle un like si os ha gustado, y un abrazo desde GamePon. Hasta luego, GamePoneros.